El organismo que nos ha solicitado el pedido a nosotros, ¿qué le decimos? En estas condiciones no se puede trabajar con el niño. Lo mandamos a la casa y suponemos que está en contacto con el avisador y no. Digo, intentamos hacer un resguardo nosotros y comunicamos eso. ¿Entiendes? Pero eso es como la premisa, porque si no lo que hacemos es redictimizar al chico que quizás en contacto directo con quien lo ha maltratado o quien lo ha vulnerado, además va a estar presionado. Y bueno, es muy difícil trabajar así. Muy difícil para nosotros y es mucho más difícil para el chico. Bueno, digo, esto que se escuchaba hoy y que me parece súper importante, de repente que lo decía el doctor del cuerpo médico forense, ¿no? O no sé, por ejemplo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. A veces el chico está hablando de una vez y realmente después nos siguen hablando y no vuelven a contar, ¿por qué? Porque no es su tiempo, porque contar es doloroso. Porque revivir las situaciones automáticas es muy dolorosa. Entonces, en el ámbito, por lo menos del hospital, lo que les pedimos cuando no llega directamente, a veces llega directamente. Hay situaciones que llegan por guardia, y entonces la guardia es la que quiere firmar contacto. Y hace la consulta a los organismos de protección de derechos, bueno, hace toda esta parte. Muchas veces, lo que nos pasa a nosotros, que trabajamos en esta consulta, es que la consulta es durante una internación que lo tiene que dar con una situación de maltrato, que se revela durante la internación. Ahí hay que trabajar intensamente. Lo importante, cuando se escucha a un chico, ahora lo tenemos como mucho más aceitado, pero cuando empezó la guardia de salud mental, le pedíamos que escriban. ¿Qué quiere decir eso? Si escuchan al chico, lo escriben. Y si no, no lo escuchen. Dejen el WhatsApp mañana que lo escuchamos nosotros.